¡Hey, Bullos! Bienvenido a Edison New esta semana. Soy su reportera, Will Mariel. Y yo, Jane Lynn. Ahora en los momentos más destacados, noticias, deportes y, por supuesto, el clima de la semana. Reflejos de esta semana. El departamento de cine de Edison han hecho unos comerciales para su entretenimiento, rodar el clip. If you miss breakfast, eat full gum. If you can't have sugar drinks, eat full gum. Leave your hunger behind, full gum. Esta semana, Snoop Dogg fue honorado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y con el icono del rap de Los Ángeles, agradeció a su familia por ser su más importante apoyo. Así como Warren G., Dr. Dream y Kinsey Jones. He's just always been like a mentor to us, been like a big brother to us, trying to help us understand that we need to be more positive and more instrumental with our voices. And now that I'm looking back at it, and now we're at this date, I can say that I'm thankful for Quincy for being who he was, for trying to tell us to get our lives right and to be more positive and more productive. Because now that I'm a positive, productive man, I can walk around more peaceful and more happy. And I want to thank you, Quincy, for instilling that in me, and hopefully I'll instill that into the young generation of rappers, so they won't have to go through the mess that we went through and cut the mess early and just get straight to the business. Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all time. Kim Porter, actriz, modelo y madre de cuatro hijos, incluidos tres de los hijos de Pete Diddy, murió el jueves 15 de noviembre a los 47 años. Su muerte fue reportada por primera vez a TMC y luego confirmada por Billboard. Lamentablemente puedo confirmar el fallecimiento de Kim Porter, dijo el representante de Pete Diddy a Billboard. release de those tribunesásticas de mi sailors, tú para fue Нуft singer. Liqui de hacer el ámbaza por reútil y el rettype de suframento de un al menos vamos a darle la peor. Perdón ajes así y los ingredientes que desean Merci. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Información de la oficina de nuestros consejeros Cualquier estudiante interesado en participar en un grupo organizado por el Programa Contra la Violencia o en el grupo de duelo, consulte a su consejero asignado para obtener más información. El Programa Contra la Violencia ha comenzado, pero los estudiantes todavía pueden inscribirse. El grupo de duelo comenzará el 5 de diciembre y se llevará a cabo durante ocho semanas. Todos los programas se llevan a cabo en Edison High School durante el día. Programa Sprint One Million Edison High School es miembro del Programa Sprint One Million. Este programa tiene como objetivo promocionar a un millón de estudiantes el acceso de Internet que necesita para triunfar y lograr. Para recibir un dispositivo, pídale a su padre o tutor que firme ambos lados de la hoja de permiso afirmando que no hay acceso a Internet en su casa. Los formularios de permiso se pueden encontrar en la oficina principal si está interesado. Asegúrense de entregar los formularios de permiso firmados a sus maestros para que se lo puedan dar a Miss Owen. El programa está abierto hasta que nos quedemos sin teléfono. El programa está abierto hasta que nos quedemos sin teléfono. Tekashi Cisnai estuvo bajo custodia federal el lunes por cargos de extorsión y armas de fuego. Junto con tres asociados, dijeron los funcionarios a The Daily Bates. Otros detalles del caso que involucró al rapero, cuyo nombre real es Daniel Hernández. Pero un reciente memorando de los fiscales estatales lo acusó de ser parte de una empresa criminal, a saber la pandilla 9 Drake Bloods. CT, los estudiantes de Career Exploration, volverán con su maestro de registro, eligiendo las tiendas que desean. Se le asigne un cupo para el año escolar 2019 y 2020. Esta semana se realizará una asamblea especial de exploración, CTE, para que los estudiantes elijan su tienda de lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! FAFSA Es dinero del gobierno gratis para ayudar a pagar la universidad o la escuela de oficios. Para completar la FAFSA necesita tener lo siguiente. 1. ID de FAFSA ID de ayuda federal para estudiantes que pueden obtener en fedfsaid.gov 2. Su número de seguro social o número de registro de extranjeros si no es ciudadano. 3. El número de seguridad social de sus padres. 4. Su número de licencia de conducir. 5. Información de devolución de impuesto para 2017 para usted y sus padres. 6. Lista de universidades a la que has solicitado o tienes previsto solicitar. 7. Si eres hombre, debes registrarte para el servirse o selectivo al formulario FAFSA. 7. Te indicará cómo hacerlo. 8. Equipo de bolos. 9. Cualquier niño o niña interesado en jugar en el equipo de bolos, consulte al señor Surin para obtener permiso. 9. Eso es todo para nosotros aquí en el Departamento de Cine de Ellison. 9. El señor Espinal es nuestro director técnico. 10. La señora Santiago es nuestra productora asociada. 10. Luis Figueroa es nuestro operador de cámara. 11. Y yo soy su reportera, Will Mariel. 11. Y Jane Lee. 11. Si un estudiante quiere aparecer en la cámara, por favor vengan al salón 1.50 y hablen con el señor Espinal. 11. Recuerden maestros, si tienen algo que quieran en el programa, solo envíen un correo electrónico al señor Espinal cada semana y sus noticias pueden aparecer aquí. 12. Gracias por recibirme y les dejaremos con su video informativo. 13. Que pasen un feliz resto del día. Bendiciones y muchas gracias.